Un deslizamiento de tierra tiene en riesgo la única vía de acceso que tiene varios sectores de la parte alta de Medellín. El cierre parcial de esta calle tiene también un transporte público a por lo menos 20 mil personas. Andrés Noreña, ¿qué tienen que hacer entonces estas personas para poder entrar y salir de sus barrios? Mónica, televidentes, esto ocurre exactamente en el sector Versalles número 2 y afecta también directamente a barrios como La Onda y La Cruz, esto en la parte alta de la comuna de Manrique. Las personas están teniendo que caminar hasta 2 y 3 kilómetros para llegar hasta el transporte público. Por su parte, las autoridades, en este caso la Secretaría de Infraestructura, realiza hasta ahora una visita técnica para determinar los tiempos de solución del problema en esta vía principal de la comuna 3 de Medellín. La caída de la zona peatonal hizo que se diera parte del material debajo de la vía, lo que generó su cierre. Habitantes de La Onda y La Cruz, en Manrique, están afectados porque el transporte público no llega hasta sus barrios. Están desplazándose en 2 kilómetros para poder acoger el transporte más abajo, para poder llegar al sitio de trabajo y estudio de los niños. Pues algunos niños llegan tarde a clase y muchos pierden su labor, pues su trabajo, porque están muy afectados. Las fuertes lluvias en la zona oriental de Medellín provocaron también la caída de tierra sobre esta construcción y una casa vecina. El muro de contención que apenas estaban construyendo no aguantó el peso de la tierra y del agua y terminó en el suelo. 20 mil personas danificadas de los barrios La Onda, La Cruz y más o menos unos mil niños que se encuentran danificados ya por este transporte. Niños y adultos mayores tienen que caminar largos trayectos para acoger transporte público. La comunidad espera prontas soluciones. Las personas que salen a trabajar están llegando 10, 11 de la noche a la casa debido a la falta del transporte, pues son unas pendientes también bastante grandes y bastante largo el espacio para caminar. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Medellín, hoy se realizará la primera visita técnica a la zona y se avanza en la instalación de una mesa conjunta con movilidad para determinar posibles soluciones. De hecho, las autoridades estudian decretar la urgencia manifiesta pues para que la solución de este problema llegue más rápido y así la partida de dineros también pues llegue más rápido para la solución de esta vía. Hay por lo menos mil niños afectados, mil estudiantes de distintas instituciones educativas de allí de la Comuna 3. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.